Bueno, esta es una continuación de la conversación que tuvimos en la primera entrevista. Desde entonces han pasado muchas cosas. En ese momento apenas estaban trabajando sobre los borradores de las bases del plan y procesando e incorporando todas las sugerencias de las asambleas. Al mismo tiempo estaban trabajando en la preparación del articulado. Bueno, en una proeza lograron tenerlo para el 7 de febrero. Pero han pasado muchas cosas. Según tenemos entendido, pues en este momento ya salió de las comisiones. Entonces viene ahora otra fase de negociaciones, la ponencia definitiva y se aspira a tener ya aprobado el articulado para el 7 de mayo. Entonces una pregunta inicial que es más o menos obvia es, después de todas estas discusiones, ajustes, negociaciones, ¿cuál es el balance? ¿Qué se perdió? ¿Qué, si es del caso, qué se mejoró en esto? Y sobre todo, ¿se afectó o no la columna vertebral? Sí, después de nuestra conversación, Héctor, ¿en qué hemos avanzado? Pues esos días estábamos terminando los diálogos regionales. Para quienes no lo están viendo, en la página web de Planeación está publicado, hay un libro en donde están las 51 subregiones y lo que se dijo en cada uno de los diálogos. Ese fue un deseo muy cuidadoso que hizo Planeación. Terminamos finalmente incorporando algunas de las propuestas del Consejo Nacional de Planeación. También para quienes no están viendo, pueden bajar el informe del Consejo Nacional de Planeación y la respuesta que nosotros le dimos. Después estuvimos con todos los ministros, unas reuniones, y ellos nos alcanzaron a mandar como 1.200 artículos. Cada ministro, con el afán de mandarnos artículos, hicimos una recopilación y una síntesis, un poco con la idea tuya. No introduzcamos artículos que no tengan relación directa con el plan y artículos que no sean fundamentales para el ministerio. Es decir, aprovechemos el plan para que cada ministerio toque puntos centrales, pero que tengan relación con las bases generales del plan. Después de eso, entonces, ya empezó con las comisiones económicas un ejercicio que duró casi cuatro semanas. Era impresionante, de siete de la mañana, ocho de la noche. La primera semana los ponentes oyeron a cada ministro defendiendo sus artículos. Después de depurado, cuando los ministros pasaron 1.200, nosotros bajamos a 200. Y nosotros llegamos al Congreso con 200, 250 artículos. Entonces, los ponentes primero llevan a todos los ministros. Y después ya, en la siguiente semana, en la siguiente semana fue la discusión de cada artículo, proposiciones nuevas, etc. Y llegamos a 358 con los que estuvimos en la plenaria, en la plenaria de las comisiones económicas, que fue hace diez días, ahí se aprobó el primer debate. Ahora seguimos recibiendo proposiciones para el segundo debate. Ya llevamos como 4.500 proposiciones que las estamos evaluando haciendo y planeación para el segundo debate. Entonces, yo creo que las bases nos han tocado. Es decir, a mí eso me tiene contento. Nadie ha dicho, nadie, nadie, en ninguna de las discusiones, ni desde el Congreso Nacional de Planación, ni en el Progreso, nadie ha dicho que las bases no sean correctas, que no sean pertinentes. Entonces, eso es bastante bueno. Ahora, yo creo que gran parte de los artículos apuntan a los ejes fundamentales del plan. Obviamente, hay artículos que uno dice, tal vez tocan de lado, no están tan claramente incorporados en las estructuras generales del plan, pero que tocan puntos que ayudan a avanzar en el plan. Por ejemplo, hay muchas ideas acerca de cómo facilitar procesos administrativos al interior del Estado que colaboran para los objetivos del plan, pero que no son artículos, llamémoslo así, tan estructurales. Por ejemplo, los artículos de catástrofe multipropósito uno siente que son estructurales. Un capítulo de renta, declaración, registro universal de ingresos, uno que es estructural. Y ya claramente hay unos artículos que son mucho más estructurales que otros. Pero en general, uno siempre le encuentra relación con el plan, porque una de las apuestas que hace Planeación de Hacienda es tratar de respetar la unidad de materia. Y si hay artículos que no tienen nada que ver con el plan, pues simplemente no se valida. Bien, bueno, podemos entrar un poco en materia. Casi siempre uno tiene que aclarar, no solo a sus estudiantes, sino a todo el mundo, que hay un plan que es un texto, que es una sustentación, que va dentro de un proyecto de ley, pero el proyecto de ley es un articulado. Entonces, siempre hay esa confusión, porque el Congreso discute el articulado. Entonces nadie se pone a discutir el texto del plan, sino el articulado. Ahora, en general los políticos, vale decir los politiqueros, no se preocupan del texto. Dicen que eso es poesía, que lo importante es el articulado. Y es fácil entender por qué, porque ellos siempre están pensando en la asignación presupuestal, en qué va a tocar, etc. Entonces les interesa mucho más el articulado. Pero para nuestro propósito nos interesa conversar más sobre el contenido, sobre lo sustantivo del plan. Entonces, ahí retomamos la conversación que traíamos. En algún momento conversamos sobre que en los buenos planes hay un relato de base, una argumentación poderosa. Y entonces nos decías que esa era una aspiración también, que no era seguro que uno lo lograra, pero a la aspiración. Entonces uno cuando lo lee, cuando lee, pues claro que hay unas transformaciones, unos redes transversales, pero lo principal uno descubre que es un planteamiento sobre ordenamiento territorial en torno al agua y justicia ambiental. Ordenamiento territorial. Ese parece ser el corazón de la propuesta. Pero paradójicamente diría yo, no es tan claro qué se entiende por ordenamiento territorial. Porque, claro, ordenamiento territorial uno lo debe entender como un proceso histórico, que tiene unos factores, unos determinantes, ¿no? De la ubicación de las actividades económicas y la población en un espacio, en un territorio. Entonces casi siempre cuando uno dice ordenamiento territorial, una propuesta es más bien de reordenamiento, porque uno no está en un espacio vacío, sino que tiene que cambiar algo que hay. Entonces, claro, mucha gente identifica ordenamiento territorial con lo institucional, o sea, la distribución de funciones, competencias y recursos entre niveles territoriales del Estado. Pero esa es una parte, esa es la parte institucional. Pero si nos vamos a la concepción de ordenamiento territorial y a lo que se pretende, ¿cómo están entendiendo eso? Hay dos comentarios que yo, el primero, que me parece muy importante, caemos en una absolutización del articular. Nosotros hicimos un ejercicio comparando los planes de desarrollo desde Uribe 1 para acá. Cada vez, Héctor, metemos artículos. Con Uribe 1 había como 190 artículos. Con Duque había 330. Entonces yo le dije a los congresistas, por favor, tratemos de no pasarnos de 330. Y como te digo, ya vamos en 358. Es decir, hay como una especie de absolutización del articulado. El artículo 2 dice las bases del plan de desarrollo son absolutamente constitutivas. Entonces, en muchas de las discusiones con congresistas o con ministros, les decimos, mire, esa afirmación, eso que usted quiere, está en las bases. Entonces, le leemos el párrafo de las bases donde está lo que la persona considera importante. Y nadie acepta que al estar en las bases es suficiente. Además de que el párrafo está en las bases, quieren un artículo. Entonces, me dicen, sí, está en las bases, pero es que yo quiero que sea mucho más explícito. Y yo creo que eso ha deformado mucho el proceso de planeación. Porque entonces, claro, el artículo te descentra del objetivo básico del plan y después pone la discusión en temas mucho más específicos. Cuando se presentaron los planes anteriores, cuando ya era la sección de La Pastrana, pues el plan de desarrollo era el relato. Y no había un montón de artículos adicionales. Con el tiempo hemos introducido artículos cada vez más numerosos. Por eso ahora la discusión es si las facultades extraordinarias, si no, y se desvía la discusión. Si se desvía la discusión en artículos específicos, si la contratación, un poco los comentarios que hizo el fiscal, si la contratación en artículo 82, qué sé yo, no lo más debatido, si está correcto, no, bueno. Entonces, tipo, hay un punto. Ahora, el segundo punto, nosotros, el punto central, que es volver al tema, volver a la estructura, a las bases, nosotros lo que decimos es, aquí no hay ordenamiento, aquí lo que hay es un caos en el manejo del territorio. Y ese caos tiene muchas implicaciones. Primero, es el punto central de la política económica y es el obstáculo básico para el desarrollo colombiano. Y tiene implicaciones, primero, con la paz. Camilo González, a quien nosotros conocemos, Camilo dice que en este momento puede haber 60 aparatos militares, inclusive las estimaciones son que hoy puede haber más personas en armas que cuando se firmó el Acuerdo de La Habana. Entonces, usted tiene un desorden del territorio que se expresa en una falta de control del Estado en áreas importantes. Entonces, está la confluencia de minería ilegal, el tema del Bajo Cauca, el tema de Caucasia, que es complicadísimo. Mañana hay cosas ministros en Caucasia. Está el tema de coca, de deforestación. Entonces, ahí hay un asunto absolutamente enredado, que es el tema de minería ilegal. El segundo punto que tiene que ver con el ordenamiento del territorio, que nosotros lo hemos dicho, es el manejo del agua. El agua desde el punto de vista fluvial, el agua en un problema tan complicado como la mojana. El agua desde la perspectiva de acueductos. El agua desde la perspectiva de saneamiento básico. Nosotros hicimos un cálculo en planeación. Si usted pudiera al día todas las plantas de tratamiento de aguas residuales y si organizáramos todas las petas del país y en principio no contaminaramos más los ríos, eso vale 20 millones de pesos. Entonces, hay unos temas que son muy difíciles. El tercer elemento del ordenamiento es la sostenibilidad de estas ciudades. Y entonces, es un llamado también a la conciencia urbana. Es una especie, hay un término de Absalón que a mí me gusta mucho, que es la ruralización de la conciencia urbana. Es decir, que cuando usted habla de la ducha, usted piense de alguna forma en Chingaza, piense de alguna forma en los páramos, piense de alguna manera en la importancia del territorio para la sostenibilidad de estas ciudades. Ese es como un tercer elemento, llamar la atención sobre el futuro de estas ciudades. Yo hubiera querido que en el plan de desarrollo avanzáramos más en la distribución demográfica de la población, de cómo ocupamos el territorio, lo que pudiéramos haber dicho en el plan. Mire, Bogotá no puede seguir creciendo más. Es muy importante que crezca Villavicencio, que Tunja y que se descargue el crecimiento de Bogotá. La afirmación es de ese tipo, yo hubiera querido que con mejor información demográfica, pudiéramos decirlo de manera más clara. El cuarto elemento de todo esto es la articulación de planes de ordenamiento. Es que no hay articulación de planes de ordenamiento. El plan de ordenamiento de Bogotá no conversa con el de Chía, no conversa con el de Soacha, no conversa con el de La Calera. Entonces hay que mirar cómo se articulan esos planes. Y el último punto ahí complicadísimo es cuál es la función del departamento, cuál es la función de las CAR, cuál es la función de entidades como los PONCA, etc. Entonces más que hacer una propuesta, Héctor, es denunciar un problema central con una hipótesis de fondo. La principal dificultad del desarrollo colombiano hoy es el ordenamiento del territorio. Ese tipo de afirmación contundente, pues no la haya hecho ningún plan de desarrollo, es poner la geografía en primer lugar. Nosotros que hemos mirado tantos temas de economía, nosotros estamos diciendo, mire, es que la productividad no depende solamente del salario. La productividad depende sobre todo de la geografía. Porque si usted tiene un camión que va a Bogotá a Villavicencio, usted no sabe si se va a morar tres horas o seis horas, o un camión que sale a Bogotá a Villaventura, nadie se ve a cuantos se va a morar. Eso impacta de manera sustantiva la productividad y la competitividad. Entonces, poner otra vez la geografía en el centro de la discusión de los economistas. Los economistas del siglo XX, para quienes nos oyen, en 1928 un par de economistas co-duglas que se inventaron una función de producción co-dugla, que es la que sigue enseñando en todas las universidades. Y ahí los factores de producción primario son el stock de capital y el trabajo. Cuando los economistas del siglo XIX, todos, tenían muy claro que los factores de producción primario sean los recursos naturales y el trabajo. Porque las máquinas se hacen con recursos naturales y con trabajo. Entonces, volver a recuperar la geografía. Cuando Kuhlman recibe el premio Nobel en los 90, Kuhlman decía que hay que volver a la geografía. Yo creo que este plan de desarrollo es una invitación a los economistas para que pensemos otra vez en la geografía. Ahora, con los alas, por ejemplo, en San Andrés. ¿Cuál es el premio del turismo en San Andrés? Pues, que los vuelos de ahí iba a dar. Entonces, es en la geografía, es en transportes. Claro, pero el ordenamiento... Bueno, ahí tengo que recurrir a la separación que hacía ahora entre el ordenamiento como un hecho histórico, socioeconómico y político. Y el ordenamiento visto desde la institucionalidad. Me da la impresión de que se mira la problemática a partir de las exigencias hacia la institucionalidad. Porque visto desde la institucionalidad sí hay un caos. Pero visto desde la realidad social hay un ordenamiento que es un resultado histórico. Y lo hemos estudiado, pues si te acordás, el librito clásico de Nieto Arteta, de las dos Colombias, la oriental y la andina occidental. Se ha venido trabajando cómo se ha dispuesto la población en el territorio colombiano. De acuerdo a una evolución de la economía y demás. Y se ha estudiado el proceso de urbanización y todas esas cosas. En los años 80 ese fue un tema fuerte de nuestra investigación. Trabajos como los de Cuervo, los de R.B.I.S., Oscar Alfonso, el mismo Falborda. Entonces se ha venido trabajando sobre eso. Ahora, los hechos como, por ejemplo, la guerra. La guerra reordenó el territorio. Pero la guerra a partir de unos intereses. Porque es que todo esto del cultivo de la coca, de la minería ilegal, de oro casi siempre. Todo eso es la apuesta de ciertos poderes regionales que obligaron a que la economía girara en torno a eso. Ahora, ¿eso qué le pasó a la institucionalidad? En los 80 también se habló mucho de la descentralización. Y esa vaina después de la constitución del 91 perdió fuerza. Como resultado estoy de acuerdo, tenemos un caos. ¿Cuál es la posibilidad de trabajar para cambiar esa situación? ¿Desde las normas de la institucionalidad? ¿Cómo incidir para que la localización de las actividades cambie? ¿Cómo hacemos? Nosotros decimos que puede haber como 30 o 36. Depende de cómo se suma. Pero puede haber como 39 instituciones que tengan que ir con el ordenamiento. Y ese es el caos institucional. Pero estoy de acuerdo. En el otro punto, Colombia se ha ordenado de una manera, primero alrededor del oro, café, digamos. Si hay un ordenamiento en función de determinadas dinámicas económicas. Y ese ordenamiento pues favoreció en determinado momento a los cafeteros, en determinado momento la exportación de oro, etc. Entonces, si en ese sentido es clarísimo lo que está pasando con el territorio, puede ser el resultado de unas dinámicas de muchos años. Ahora, lo que nosotros decimos es repensemos aceptando que hay problemas que se expresan, por ejemplo, en la no convergencia entre regiones, las desigualdades enormes. Entonces, como ese ordenamiento llevó a la existencia de unas brechas muy profundas, el Magdalena medio con tanta riqueza, pero con poblaciones tan pobres, lo mismo todo el litoral pacífico. Entonces, como este ordenamiento ha llevado a unas desigualdades tan profundas, entonces pensemos cómo integramos el territorio. Y entonces aparecen elementos que son centrales, como las vías, vías terciarias, como un elemento que pueda ayudar a articular el territorio, rescatar, y eso lo hacemos en el plan. En el plan, un estudio del sistema de ciudades que se hizo aquí en planeación, que lo coordinó Carolina Barco, esa relación entre la ciudad, la gran aglomeración y el territorio, romper esa supuesta dicotomía campo-ciedad, y decir, no, no hay una fractura entre el campo y la ciudad, sino que hay un continuo. Entonces, pensando en esos procesos, ver cómo creamos instrumentos que permitan una mayor convergencia. Yo lo que he dicho es, nosotros logramos una distribución de recursos que sea favorable al litoral pacífico, a la Amazonía, si hay grandes proyectos estratégicos. La pelea mía con los gobernadores, con los congresistas, es no departamentalicemos el presupuesto. ¿Por qué? Porque a mí no me pueden decir que la petar canoas es un tema de Bogotá o Cundinamarca. Ese es un tema de todo el país, es un tema del gran río de la Magdalena. Entonces, ¿cómo logramos distribuir a partir de proyectos estratégicos? Yo le he dicho a todos los congresistas del litoral pacífico, miren, presenten un gran proyecto de envergadura internacional de recuperación de la biodiversidad pacífica. Si ese proyecto existe, entonces, evidentemente, las poblaciones del pacífico van a recibir más recursos. Con los gobernadores, que tienen que ver con la orinoquía de la Amazonía, ellos no nos presenten proyectos por departamento. Si ustedes quieren un aeropuerto, miremos cómo lo integramos en un gran proyecto de la orinoquía de la Amazonía, con concurrencia de recursos, proyectos de gran amplitud, de proyectos que yo llamo estratégicos. Y entonces, inmediatamente, estos departamentos van a recibir más plata. Pero no porque son departamentos pobres que necesitan más plata, sino porque tienen un proyecto de envergadura internacional, porque la Amazonía es del mundo, del planeta Tierra. Entonces, pensemos en grandes proyectos que llenen a la distribución de recursos. Es decir, yo no le entrego plata al Chocó porque el Chocó es pobre, yo le entrego plata al Chocó y a todo el litoral pacífico, porque están haciendo el gran proyecto para el planeta Tierra de biodiversidad. Entonces, si logramos esos proyectos, pues empezamos a reordenar en ese sentido el territorio. Pero, obviamente, eso es muy difícil. ¿Por qué muy difícil? Porque esta mente de nosotros está departamentalizada. Entonces, los departamentos llegan, el departamento de Luila, que a mí me quitó plata, el departamento de Caldas, que a mí me quitó plata y se la dio en el Quindío. No, pensemos en proyectos estructurales para el Lío Caldas, para el Caribe. Ese punto es excelente, porque ahí ve uno una tensión. Porque no han pensado ustedes que la conectividad, la comunicación, vías, transporte, pueden tener un efecto contrario, ¿no? No de estímulo a la periferia, sino al contrario, de concentración. Un ejemplo. Esa es un poco la justicia que la ha presentado a los cuatro géneros. Claro. Por ejemplo, por decir algo, Bavaria. Hace muchos años, en los años 50, 60, Bavaria tenía, en muchas regiones, tenía una planta o mínimo una embotelladora. Con la mejoría de las vías, las carreteras y todo, se empezó a concentrar y ellos levantaron las plantas que tenían en ciudades intermedias. Entonces, decían algunos que la paradoja de Colombia es que una de las cosas más bonitas de este país, en comparación con otros de Latinoamérica y del mundo, es que no había megalópolis, que Colombia tenía la particularidad de una red de ciudades intermedias muy importante. Entonces, decían, ese era el resultado de las dificultades orográficas. De transporte. Como no había transporte, entonces había mercados regionales. Entonces, si uno fluidifica las vías, el transporte, la comunicación, corre el riesgo de que siga metropolizándose Bogotá. Entonces, claro que eso está equilibrado con lo que me estás diciendo de los proyectos estratégicos en las regiones, porque eso equilibra lo otro. Sí, porque es que, claro, yo entiendo la crítica del presidente a las 4G en ese sentido, de que ha permitido una mayor, sí, como una mayor mega concentración en las grandes ciudades, casi diferente a otros países como Chile, Perú, pues, nosotros tenemos todavía, pues, una diversidad de ciudades enormes. De fuera de esa concentración México, en Ciudad de México, Lima, en Lima, y el Perú en Lima, y Chile en la ciudad. El gran Buenos Aires. El gran Buenos Aires es muy loco, son grandes ciudades. Sí, pero sí, ese es un buen punto. Ahora, yo no habría como responder, Héctor. Lo que yo sí creo es que uno debe monitorear muy bien los indicadores de convergencia. ¿Y qué es un indicador de convergencia? Que las condiciones de vida entre las distintas poblaciones no aumenten las diferencias, sino que se disminuyan. Pero, sí, ¿cómo organizar unas dinámicas de vías, de transporte? Pero ahora sale este plan y, bueno, las reformas. ¿Qué posibilidad hay de estimular esto de los proyectos estratégicos y de mirar un poco qué clase de proyectos? Porque uno va al Pacífico y lo que es la gente de planeación, de la universidad, digamos, la intelectualidad de allá, siempre piensa con esa obsesión del desarrollo y a uno le hablan de vías y le hablan de explotación de la madera. Y, entonces, uno dice, ¿hasta qué punto eso es consistente con una mirada ambientalista de la cuestión? Pues yo creo que es el plan, la función de planeación, la función rectora. Mire, yo estuve hace 15 días con los gobernadores y el viernes pasado con los alcaldes. El primer comentario de ellos es que planeación está tratando de centralizar. El plan no está tratando de centralizar, sino de ejercer la función rectora para jerarquizar y definir prioridades nacionales con concurrencia de recursos. Pero yo creo que esa es una discusión muy difícil. Porque, claro, usted puede pensar en una pequeña universidad en Buenaventura o en Tumaco ya existe una sede de la nacional. Pero usted no está pensando en un gran proyecto universitario alrededor de un programa de envergadura mundial que junte a todas las universidades del país con universidades internacionales. Ese es el tipo de paso que me parece que es muy difícil dar. En Regalías tenemos en este momento para la ciencia y tecnología, para los dos años que viene, 3.5 billones de pesos. Entonces, yo digo, con un billón de pesos, usted puede mostrar un superproyecto para el litoral pacífico con otro billón, un superproyecto para toda la orina, que es la Amazonía. Si usted logra dos grandes proyectos, cada uno de un billón de pesos, pues usted tiene en dos años universidades del mundo entero, aquí en Colombia, que se pueden articular a universidades nacionales. Entonces, empezamos a pensar el tema ambiental con implicaciones del proyecto del planeta Tierra, es decir, un proyecto de este país que tiene unos activos ambientales enormes para toda la humanidad. Es un poco la intuición del presidente. Cuando el presidente dice con orgullo, Colombia tiene unos activos ambientales que no tienen otros países, y esos activos ambientales no son de Colombia, esos activos ambientales son de la humanidad. Entonces, pensemos en ese tipo de proyectos. La dificultad, Héctor, es convencer a todos, empezando por la versión, porque nosotros tenemos equipos técnicos muy buenos, pero muy sectorizados. Pensando en estos grandes proyectos, en regalía nos tiramos la plata en los dos últimos años, en ochenta y cincuenta proyectos. Cuando usted está diciendo, pasamos de ochenta y cincuenta proyectos a cinco proyectos, ese es un cambio, yo diría, revolucionario. Desde todo punto de vista, desde la concepción del desarrollo, desde la institucionalidad. Esa es una lucha complicadísima, porque todo el mundo quiere un pedacito de coliseo, un pedacito de colegio, un pedacito de producto, un pedacito de parque. Eso es muy difícil, pero claro, si no logramos eso. Porque la idea de desarrollo de todos es parecerse a Bogotá y ojalá a Miami. Entonces, así sí es muy difícil. Ahora, el otro punto ahí, clave es la economía campesina, porque ahí es donde el planteamiento de ordenamiento territorial, en torno al agua, etcétera, se articula con la parte del derecho a la alimentación y con la convergencia. Con la economía campesina tenemos graves problemas. Uno, pues hay que defender la que queda, no, la economía campesina que queda. Y otra es reconstruir la economía campesina. Pero ahí el problema es cómo hacemos que valga la pena. Porque a mí me decía una compañera por allá de un pueblo de Santander, me decía, no, pero si es que allá no hay campesinos, allá lo que hay es un geriátrico. Y la compañera tenía razón, pues ya no queda gente. Sí, mis amigos, Mondragón, todos los especialistas en la cuestión agraria, dicen, cuidadito, que todavía hay muchos campesinos. Sí, sí, yo sé que es un punto de honor, pero la verdad es que la economía campesina se ha ido destruyendo. Habría que inducir un proceso de construcción. Hay elementos en el plan. ¿Cómo han visto artículos? Bueno, lo del catastro y la reforma agraria y rural va en ese sentido. ¿Cómo va por ahí? Un poco conversando con quienes participaron en los acordes de La Habana y con el grupo de los comunes, yo les decía, mire, el plan de desarrollo es la puesta en práctica de la reforma rural integral. Ahora, ese es un buen punto. Durante 15 días, la semana, las dos semanas anteriores, estuvo aquí Albert Berri, que es un canadiense. Sí, es. Tiene mucho vínculo con Colombia, que tú conoces. Y tuvimos unas charlas con él. Ustedes las pueden mirar. En la página web de planeación pueden mirar las charlas. Ah, qué bien, qué bien. Eso no lo he visto. Y Albert defiende la importancia de la economía campesina. Y dice, la economía campesina tiene una productividad por hectárea, por hectárea, mayor que la grande finca. Eso es lo que llama la relación inversa. Y la pequeña finca tiene una productividad por hectárea, mayor que las grandes extensiones. ¿Por qué? Porque la pequeña finca aprovecha cualquier esquina. Entonces, aquí está la gallinita, aquí está el barranito. Pero la productividad por trabajador es menor en la pequeña finca que en la gran finca. Lo que es la relación inversa es que la productividad por hectárea es mayor en la pequeña finca. Ahora, ¿cuál es el tamaño óptimo de una finca? Nosotros en Colombia tenemos fincas muy pequeñas. De menos de cinco hectáreas. En fincas de menos de cinco hectáreas están el 71% de los productores y ocupan apenas el 3% del área. En cambio, en las fincas de más de mil hectáreas están menos del 1% de los productores y ocupan el 30% del área. Una finca tan pequeña de cinco hectáreas en muchas regiones no es suficiente para generar un ingreso. Entonces, sí tenemos que pensar, aceptando que la finca tiene virtudes intrínsecas en medianas propiedades o en asociación de cuatro o cinco campeños para que quepa un tractor. Es decir, si en la finca no cae un tractor, pues usted tiene productividades por trabajador muy bajitas y no logra competir. La pregunta que hacía el presidente, que la hace con toda razón cuando lanzamos el plan de desarrollo, es porque Colombia está importando maíz. Ahora, ¿usted logra compensar la importación de maíz y no porque el presidente no quiera que portemos maíz o porque usted ponga a lancerle, sino porque usted tiene unas dinámicas de productividad suficientes para competir a nivel internacional en la producción de maíz. Entonces, yo creo que hay que hacer una revolución enorme y pensar en, obviamente, asistencia técnica, crédito. Hay un embotellamiento por el lado de crédito enorme, vías, y pasar a unidades productivas, llamémosla media. Entonces, ¿qué Colombia permitió la fragmentación? En Francia, Héctor, es imposible fragmentar una finca. Si se murió el papá y quedaron cinco hijos o tres hijos, pues esperan entre ellos o crean la sociedad a nombre del papá, hacen lo que sea, es imposible fragmentar una finca. Nosotros fragmentamos. Se muere el papá y entonces vivimos en la finca entre los cinco hijos y se muere uno dos y dice, hay un proceso de fragmentación de las propiedades que lleva a una pérdida enorme de productividad. El 85% de las fincas, según el censo del 2014, no generan el valor de lo que se llama en Colombia una UAF, una unidad agrícola familiar, debería generar por lo menos tres millones de pesos al mes. El 85% de las fincas no generan entre millones de pesos al mes. Es decir, son fincas muy pobres y obviamente no tienen posibilidades de competencia en el internacional. Entonces, obviamente, la transformación de estructura agraria, que empieza por la adquirición de los títulos de propiedad con claridad, que es un poco de catástrofe multipropósito, ese es un reto. Ese es un arma importantísima. Yo creo que sería una de las cosas más importantes a lograr en este cuatrenio. Yo siempre digo que el presidente tiene por costumbre hacer propuestas todos los días y cada que lo entrevista. Y yo siempre he dicho, si hiciera cuatro cosas bien, ya me daría por bien servido. Nosotros mantuvimos la meta, en este momento que hacemos de propuesta, apenas no es 4% del territorio. Nosotros mantuvimos la meta del 70%. Y el presidente le dijo al IGA, al director del IGA, Gustavo Rolanda, ya tiene 2 billones de pesos. El IGA anda con un propuesto de 340 mil millones de pesos. Y el mismo director del IGA dice, no, todavía no puedo recibir 2 billones de pesos porque el aparato no me da, no tengo forma de gastarlos, pero el director del IGA dice, mantengamos la meta del 70% del catástrofe multipropósito al final de este cuatrenio. Bueno, eso es una revolución en el campo. Claro. Esto, bueno, habría muchas cosas, ya se extiende más y vamos a tener que preparar otra entrevista. Pero hay un punto, volviendo a esta idea de lo institucional y lo socioeconómico, material, por decirlo así. En el plan y en el articulado se recurre mucho a la figura de los sistemas. Eso me ha llamado la atención. Entonces, sistema nacional, de qué sistema nacional agrario y rural, el sistema de administración territorial. Por ejemplo, el de administración territorial dice que es un conjunto de procesos. En el otro, en el agrario, uno entiende que es liderado por el Ministerio de Agricultura y que hay entidades que forman parte del sistema y otras que son invitadas. Pero, ¿qué es eso del sistema? También hay consejos, consejo territorial. Esto no nos está con... Es un desespero por el articulado, es un desespero por ordenar institucionalmente. Yo digo, Héctor, después de Lleras, después de Carlos Lleras, no hemos hecho una gran reforma en Estado. Y la reforma de Lleras... La administrativa del 68. El 68, eso es una maravilla. Yo, con el paso del tiempo, como que admiro más la visión de estadista que tenía Lleras. Entonces, yo lo que veo es que, por el lado del gasto, no hemos consignado el presupuesto por programa. La comisión de gasto dijo presupuesto por programa. ¿Qué es presupuesto por programa? Vamos a arreglar todas las escuelas del país. Ese es un programa que nos podemos demorar dos o tres años con recursos de la nación, de los departamentos, de los municipios. Pero, el ideal sería que el país tuviera, digamos, doce grandes programas. Y que, entonces, el presupuesto de organizar por programa, entonces, obliga a todas las instituciones a trabajar en función del programa. Como no tenemos presupuesto por programa, hay un montón de presupuestos sectorizados y departamentalizados. Entonces, si yo caigo en cuenta y todo el mundo quiere, como crear una especie de órdenes institucionales, entonces, un sistema para el ordenamiento forestal, un sistema para el manejo, por ejemplo, de todo el tema digital, que es la agencia. Entonces, es un afán de encontrar mecanismos de coordinación, porque la dinámica institucional es demasiado segmentada. Yo lo interpretaría de esa manera, como es un desespero de todos. Ahora, cuando hay que ir al Ministerio de Igualdad, ¿cuál es el desespero? Pues, veamos cómo mejoramos las condiciones de diferenciación y las condiciones de exclusión que existen en este país. O sea, ¿por qué no lo podemos dar con lo que hay? Pues, porque no hemos logrado el ordenamiento institucional y la coordinación entre entidades. Ahora, el problema de todos esos sistemas es que pueden terminar simplemente en unas reuniones sin una fuerza suficiente de transformación. Y entonces, por ejemplo, planeación va un montón de reuniones. Aplanar la llana, todo tipo de reuniones. Ahora, ¿cuál es la eficacia de esas reuniones en la transformación? Esa es una buena pregunta. Pero entonces, yo interpreto, que es un buen punto que menciona Héctor, este afán de crear sistemas por la preocupación de cómo ordenamos instituciones que acaban a trabajar por su lado. Bueno, y finalmente, que tiene que ver con esto del tiempo, la proyección, pues, en el mejor de los casos, siendo muy positivo, el plan puede resultar siendo como un enfoque, una expresión de voluntad, un horizonte, ¿cierto? Pero, pero, pues, eso va más a mediano y largo plazo. ¿Qué tanto depende esta iniciativa de la aprobación de las reformas? Si esas reformas las cambian y quedan en su mínima expresión, o no pasan las megarreformas, que dice Alirio Uribe, ¿qué tanto depende la iniciativa del plan de esta política de las reformas, o queda un margen para trabajar aunque no pasen las reformas? Yo creo que el plan está promoviendo al país unos cambios institucionales que nadie puede decir que no son relevantes. Es decir, cualquiera que sea el gobierno siguiente, el tema del ordenamiento va a seguir siendo fundamental. Cualquiera que sea el gobierno siguiente, los temas de seguridad humana van a ir siendo cruciales. Cualquiera que sea el gobierno siguiente, la manejada de la agricultura es una tarea fundamental. Cualquiera que sea el gobierno siguiente, la transformación energética es crucial. Y cualquiera que sea el gobierno siguiente, la convergencia es importante. Yo creo, obviamente, que en cuatro años no va a lograr transformaciones estructurales tan profundas. Pues yo creo que el aporte de este gobierno, para ponerlo, si quiere, en un lenguaje jadermaniano, es introducir un diálogo, introducir un proceso de acción comunicativa sobre temas que son fundamentales y que nos llevan a cambiar el lenguaje. Si cambiamos el lenguaje, entonces empezamos a ir consolidando la gran transformación. Pero, obviamente, el tema de los ordenamientos del territorio, el tema de descontaminación de los ríos, pues no va a lograr nunca en cuatro años. Entonces, yo en ese sentido, creo, Héctor, me puedo equivocar. que los mensajes de este plan de desarrollo son mensajes de una dimensión estructural de tal profundidad que es imposible que los gobiernos siguientes no los mantengan de alguna forma. Obviamente, con otros títulos, sí. Pero yo sí creo que el mensaje es un mensaje de cambio completo del lenguaje. Es que lo que ha logrado el presidente Petro ya, en estos meses, es cambiar el lenguaje y poner a la gente a pensar en otras, de otra manera distinta y decirle a los jóvenes, mire, una cosa tan fundamental como el agua es crucial. El Amazonas es crucial. Ese cambio de lenguaje yo creo que es fundamental. Bueno, muchas gracias, Jorge Iván. Quedan muchas cosas pendientes, pero por lo pronto, eso está muy bien. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Gracias.